Cuando uno arma un grupo tan grande de talentos, hay un montón de historias de vida atrás de cada una y entre todas arman una sola energía que ojalá que el público y el jurado la puedan disfrutar. No las entretengo ahora, después festejamos. Así que adelante y a disfrutar del escenario. ¡Vayan! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Qué emoción! ¡Mirá el recibimiento que tiene! ¡Feliz y ansioso! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Arrancamos tranqui! ¡Buenas a todos! Tienen una hinchada tremenda acá. Ah, atrás hay más gente todavía, ¿no? Ah, ahí está. Acabamos de verlos. Bueno, hola a todos. Bueno, nosotros somos la compañía de mujeres folclóricas valquirias. Contame brevemente un poco del vestuario y maquillaje. ¿Qué hay detrás de todo eso? Claramente hay algo detrás de todo eso. Nada, somos todas bailarinas folclóricas principalmente, pero estudiamos otras técnicas, nos estamos formando todo el tiempo. Buscamos presentar una propuesta con una fusión de la danza folclórica, bomba, oleadora, zapateo. Nos inspiramos en los nórdicos, por eso también el nombre de la compañía valquirias. Los accesorios y los peinados que nos estuvimos haciendo entre nosotras y fue más que nada una inspiración. Hicimos esta fusión entre la danza folclórica y las valquirias. ¿La dirección está a tu cargo? No. El director se llama Carlos Medina, que está por ahí. ¿Está con ustedes? Sí. Buenísimo. Bueno, a dejar, a hacer sentir mucho orgullo a ese director entonces. A darlo todo. Gracias. Buenísimo chicas. Buenísimo chicas. Gracias por ver el video. ¡Te amo! 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 ¡Es increíble! ¡Hermosa! ¡Viste que las petizas somos grosas! ¡Te amo! 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 Pase de oro, Pase de oro, Pase de oro. Pase de oro pide la tribuna. Hermosas, hermosas, para mí es un recontra sí. Si esto nos hicieron hoy, no me puedo imaginar las cosas que van a hacer en la próxima etapa y me muero por verlos, así que para mí es un sí también. Para mí es un sí. Para mí es un sí. Bienvenidos a González. Gracias. Adiós. ¡Bien! 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 ¡Bien!